¡Vamos! 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 No sé cómo decirle, oh gracias, palabras están vacías ante tu grandeza, palabras están vacías ante tu gloria, Dios debe de haber sabido que te necesito tanto. No puedo imaginar este mundo sin ti, oh ya, oh ya, oh ya gloriosa, en el vasto, vasto cielo, cómo me impresiona sentir tu poder. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!